Vamos a alabar al Señor, denle esa alabanza al Rey del Rey. ¡Gracias! 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 El Espíritu es Cristo, la luz del mundo, es Jesús, el poder de Dios, y con la luz, y salvado y creyente. El Espíritu es Cristo, el poder de Jesús, y el poder de Dios, y como Dios, y salvado y creyente. Sólo he visto lo que, a la hora se vive en plena Sólo he visto lo que, a la hora se vive en plena Sólo he visto lo que, a la hora se vive en plena Sólo he visto lo que, a la hora se vive en plena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!